La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por esta comida y el fruto que nos das. Amén. Ahora sí coman. Pásame el pan, por favor. Pásame el pan, por favor. ¿Hizo su tarea? Sí. ¿Seguro? Sí. Papá. Dime. ¿Puedo ir a la casa de Ryan después? ¿Para qué? Trabajamos y un proyecto juntos. ¿Sabes qué? Yo estoy cansado. Y él vive muy lejos. ¿Y qué hiciste hoy? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!